Y apoyé en el quinto, miraba encenderse, pasaban los sombreritos, los sombrerías, hasta que en mi puerta paraste al caballo, cerrarme, me vengasme, me vengasme, me vengasme, vengo y tómale a mi labio, ¿qué más vuelo te daré? Bájate del caballo, de cerca de mi, y pudo volver a cruzar al mar, tus ojos pa' mí. Bájate del caballo, de cerca de mi, y pudo volver a cruzar al mar, tus ojos pa' mí. Bájate del caballo, de cerca de mi, y pudo volver a cruzar al mar, tus ojos pa' mí. Bájate del caballo, de cerca de mi, y pudo volver a cruzar al mar, tus ojos pa' mí. Bájate del caballo, de cerca de mi, y pudo volver a cruzar al mar, tus ojos pa' mí. Bájate del caballo, de cerca de mi, y pudo volver a cruzar al mar, tus ojos pa' mí. y como una noche no con el alma viví poco perdí y perdí como una barca perdí como el trigo me he y el verde y perdí como un verde y el verde y el azul y el caballito de mi corazón a mi que no hay sol en un mar el verde y el verde y el azul un verde y el azul un verde y el azul Una voz alta Verde como el trigo verde Y el verde, verde y no